Los dominicanos comienzan sus jornadas con El Día, el programa matutino pensado en usted para que salga de casa informado. Entrevistas que marcan la agenda informativa, primicias que ayuden a comprender la actualidad para tomar mejores decisiones. Procuramos respuestas, hacemos las preguntas. El Día, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, por Telesistema, un canal de emociones. Saludos y bienvenidos a este programa El Día con ustedes, Indira Suero. Hoy es lunes 17 de junio de 2024 y como siempre nosotros alegres, felices de estar aquí junto a ustedes y de traerles todo lo acontecido durante el fin de semana, pero también algunos temas puntuales en los que siempre queremos profundizar. Agradecerles a ustedes que nos sintonizan a través de Telesistema, Canal 11 y en nuestra emisión de YouTube de El Día RD, donde varios están ahí ya conectados y muy pendientes al inicio de este programa. Por ejemplo, tengo a José Polanco, Pedro Damesca, Luz Tineo, que dice que extraña a República Dominicana. Ella nos sintoniza desde Estados Unidos. También veo a Miguel Martínez desde New York. No los escogí a propósito, sino que me salen aquí para la gente que vive aquí en República Dominicana. Ah, bueno, tengo a Pedro Damesca, que dice que nos sintoniza desde la romana flor del este. Y así varios de ustedes que siempre nos muestran el apoyo a través de esta vía. Yo quisiera, antes de iniciar el programa, felicitar a mi madre, que está de cumpleaños hoy y que es fiel televidente de esta emisión de El Día. Así que felicidades a mi madre, mucha salud y bendiciones para ella. Yo quisiera también, bueno, iniciando el programa, quisiera referirme a un artículo que publica en el día de hoy la periodista Loida Peña. Y esto a propósito de un tema que abordamos en la semana pasada, que fue justamente esas declaraciones que realizó la defensa de Gonzalo Castillo, la abogada Laura Acosta, sobre el tema del criterio de oportunidad. Y un criterio de oportunidad que se le quería conocer a Mimilo Jiménez y también a Fernando Crisóstomo de El Caso Calamar. Recuerda en ese caso que involucra una estafa de acuerdo al Ministerio Público de más de 21 mil millones de pesos, que también tiene a tres funcionarios clave de la gestión del gobierno de Danilo Medina, y pues entre ellos a su defendido, a su cliente, Gonzalo Castillo. Entonces ella se quejaba de que no se quería dejar entrar a los abogados de la defensa, a esa audiencia de conocimiento de criterio de oportunidad, que es básicamente cuando se conoce, cuando el juez conoce el acuerdo al que llegó el Ministerio Público con estas personas, que señalan para ver si efectivamente se podía aprobar o no. Entonces en el día de hoy la periodista Loida Peña realiza un trabajo bastante extenso, en el que incluso entrevista al abogado Pancho Álvarez y le cuestiona sobre estos acuerdos de corrupción, pero además de la opinión de Pancho Álvarez, que pues dice que para no tener ningún tipo de acuerdo o para no tener ningún tipo de información de parte de estas personas que si bien no son imputadas, son señaladas en este expediente, pues él lo pone como que para no tener nada, mejor tener algo, aunque sea poco. Básicamente eso es lo que se entiende de acuerdo a lo que se interpreta en este artículo de Loida Peña, pero ella realiza un recuento de los diferentes acuerdos a los que llegó el Ministerio Público en los casos que lleva. Por ejemplo, en el caso Medusa, refiere aquí con nombre y cifra cuáles son esos acuerdos a los que llegó el Ministerio Público, también los delatores en Antipulpo y los delatores en el caso de Coral e incluso en el de Calamar. Por ejemplo, en el Medusa, que es el que involucra al exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, ella señala que hasta el momento 26 imputados negociaron hasta este momento con el Ministerio Público. Entre esos imputados tenemos a Lisandro José Macarrulla Martínez y su empresa Mac Construcciones. Él se comprometió a devolver unos 154 millones de pesos. Está también José Santana Julián con 3 mil millones de pesos. Jonathan Rodríguez Invert, que recuerden que es una pieza clave dentro de este caso por su cercanía con el exprocurador. Y así hay un listado bien amplio que señala esta periodista. Luego, ella se refiere a los delatores en el caso Calamar y refiere que hasta este momento unas 10 personas llegaron a algún tipo de acuerdo con el Ministerio Público. Hay que destacar que yo menciono, por ejemplo, los 24, 26 del caso Medusa, estos 10 del caso Calamar, pero no todos tienen el mismo tipo de pacto con el Ministerio Público. Esto depende de lo que busquen los fiscales. Entonces, aquí, en el caso Calamar, tenemos a los más recientes, Fernando Crisóstomo, también Mimilo Jiménez, pero se refiere también la periodista, por ejemplo, a Víctor Matías Encarnación, José Arturo Ureña, Cesarina Beltré y los responsables de un grupo. Y luego, en el caso Antipulpo, refiere que han negociado cuatro de los citados en este caso que involucra a Alexis Medina. Estos son el ingeniero Francisco Pagán, de la OISOE, Juan Esteban Suriel, Lewin Castillo y Domingo Antonio Santiago. Y, finalmente, termina este trabajo con los delatores en Coral, el caso Coral con Adán Cáceres y demás. Entonces, tenemos que, hasta este momento, hay algunas negociaciones, entre ellos con la primera teniente de la policía, Giovanna Rodríguez, y un coronel llamado Erasmo Roger Pérez. Entonces, les invito a seguir bien este artículo, a leerlo. Y esto lo comento, además de lo que tratamos en la semana pasada, también porque hoy inicia el juicio preliminar contra los implicados en el caso Calamara. Así que, así estamos a nivel judicial. Yo aprovecho y saludo a mis compañeros Edith Pebles y Germán Marcos. Muy buenos días, Indira. Muy buenos días, Germán. ¿Cómo estás? Buenos días, compañeras. Y buenos días para todos ustedes. ¿Qué tal? Buenos días, pueblo dominicano. Muy bien, me siento muy bien, al pie del cañón. Bueno, quiero iniciar mandando un abrazo muy cálido, un saludo, mucho amor, mucho amor, a mi tía Paulina Luciano, chacha, la tía chacha. Estuve ayer en Esperanza, vaya el fin de semana que me rindió. También pasé por Santiago, por supuesto, y allí también visité a otro de mis tíos. Bueno, pues saludos para ellos. Y yo aprovecho para saludar a toda la gente, a los que están en sintonía con este canal, con el canal 11 a esta hora de la mañana. Los que nos están sintonizando en la transmisión en vivo. Espero que estén bien. Me parece que son largos días sin encontrarnos, porque el asunto es que cuando te vas como yo, que fueron un par de días realmente, porque la semana pasada estuve trabajando lunes y martes. Miércoles, jueves y viernes no estuve, pero me pareció tan intenso. No estuviste en pantalla, porque tú no te paraste. Bueno, yo estuve sí trabajando por detrás. Esa mujer no se cansa. ¿Qué es lo que? Tú no te cansa. No, no es que no me canso, sino que bueno, tenía las condiciones para seguir un poco trabajando, pero era la tos sobre todo. Estuve visitando a una neumóloga. El martes yo me fui de aquí y me fui a una sala de emergencias realmente, porque estaba hablando y me sentí extraordinariamente congestionada, el dolor de cabeza y todo eso. Se lo comento por la razón de que ya llevaba prácticamente más de una semana y yo entendía que, bueno, que era gripe, que tengo una gripe, aunque yo estaba hablando con Germán, porque la anterior también había fallado dos días y yo guardaba como esa distancia de la gente. No di negativo a todo, la influenza, di negativo al COVID, aunque los síntomas son compatibles con COVID. Es decir, los médicos y los neumólogos están tratando como COVID, como dijo la doctora Soler aquí. Esa gripe mala que anda está compatible con el COVID. Entonces, lo mejor, y me lo explicaba la doctora, es ir comenzando, porque todos creemos que vamos a poder con una gripe. Y tú ves y tú dices, ah, no, es una gripe. Pero realmente es muy molestoso, incapacitante, porque te incapacita para hacer lo que quieres, te duele todo el cuerpo, es una tremenda paliza. Y todavía, como dice aquella bachata vieja, dice que estoy aquí, pero no soy yo. Estoy aquí, pero no soy yo. Pero bueno, nos sentimos muy animados. Solo se lo comento por el interés que tengo, en que la gente lo tome muy en cuenta. Anoche, por ejemplo, hablaba con una amiga que tiene todos los síntomas, le diébete al médico, efectivamente, le van a hacer el panel respiratorio. Ayer me comunicaba un amigo que yo sé que esta hora está mirando, cuya madre dio positivo a la influenza. Cantidad de gente. No, no, mira, yo quería visitar a Eddie Gutiérrez. Eddie Gutiérrez es un profesor de allá de Esperanza, mi primo, Eddie. ¿Qué te dijeron? Él mismo me dijo, bueno, yo tengo una gripe, mire, estoy tumbado. Y digo, pero, ¿cómo te sientes? Yo creo que pasamos, estamos de chacha, la tía chacha, y pasamos. Le digo, mira, yo estoy, es frito que estoy. Entonces, hay mucha gente ahí circulando. Hay mucha gente, mucho más gente de la que uno se imagina. Bueno, es que solo basta con mirar las empresas, o sea, por ejemplo, aquí mismo yo me pongo y miro y pregunto. Entonces, hemos ido saliendo parcialmente, que si dos en prensa, que si una que está en el área de redes, que si luego alguien del administrativo, o sea, tú vas viendo, es como cuando teníamos el COVID. Ciertamente, regresamos y ya los anticuerpos se responden mejor, pero tómenlo en cuenta. Es necesario, porque uno se queda y piensa que lo va a administrar. Y lo mejor es que te administren los antivirales al principio, que te acompañe un médico, porque al final, entonces tenemos que ir a donde el médico, pero solo un poquito más puñido. Yo, mirando, escuchando lo que decía Indira, ciertamente, y es importante el inicio de este juicio en el día de hoy, y sobre todo el debate que la gente va a ver. Y quisiera llamar la atención de la gente, porque lo hemos dicho muchas veces aquí, hemos hablado de eso, de cómo los casos que tienen una gran relevancia pública, que son los casos que involucran a la gente que participa del Estado, funcionarios, ministros, gente que tiene poder, nada remueve más un sistema judicial de un país que los casos de gente que tiene poder. Juzgar y decimos que impartir justicia entre ministeriosos, entre el ladrón famílico, entre lo que roban aquí, una cartera allí, un chivo allí, una yuca allí, entre el que incluso entra a tu casa y atraca. Esos son robos de fácil solución, digamos, porque el juez juzga a gente de la que nadie está pendiente. Durante mucho tiempo yo estuve cubriendo el área judicial y una de las imágenes que más me llama la atención es cuando llegan aquellos jóvenes que vienen para que se les conozca, por ejemplo, un juicio penal. Entran amarrados unos de otros, esposados entre dos, boceándole en los pasillos, mamá, mamá, y ella te traje un jugo, te traje un té, un desayuno, y por ahí van. Y luego esos jóvenes entran a esas salas donde son la audiencia número 10, la 12, la 15 o la 9, y se quedan sentados en los pasillos de esos que llaman palacios de justicia que realidad no lo son, esperando que les llegue su turno. A esa gente la justicia le administra 20, 30 años, 25, 22, los que sean en dos horas o en menos. Son juicios rápidos que deciden el futuro y la vida de la gente. A ese tipo de gente en los espacios del ministerio público no hay casi tiempo para analizar pruebas. He visto tantos casos en nuestro país que vienen de lugares inhóspitos, de lugares donde no llega una cámara, donde nadie está pendiente, que el expediente son dos o tres páginas, a veces escritas a mano, donde hay muchas carencias, donde los abogados se venden, donde la gente negocia. Conocí a una madre en un campo de miches que vivía en una loma, y esa señora vivía en una casa, recuerdo que la casa era de aquellas que se levantan sobre madera, sembrada en lo alto, como si estuviese sobre un árbol. Y llegué a esa casa por referencia, buscándola, porque su hija había sido ultimada por una persona que era en cierto modo notable de esa comunidad. ¿Qué pasó? Esa señora, el abogado, que ella había buscado, terminó entregándole un papel, diciéndole que firmara, y ella firmó sin darse cuenta su propio desistimiento. Eso pasa. Conozco el caso de una joven que fue abusada sexualmente en la zona norte, en el Cibao. Eso cobró titulares, salió en documentales, en reportajes de periodistas que fueron. Pero una vez eso se vislumbra, la cara de ella se expuso, todo el mundo la vio. Ella simplemente quedó señalada, y hoy me entero que su abogado se cambió para el bando contrario, un charlatán. Eso pasa también. Así estamos en el sistema de justicia. Entonces, tienes casos donde ese joven, por ejemplo, que entró, esos jóvenes que entraron al Banco Popular, que sí, que hicieron un robo, van a una casa, entran a las tres y media de la mañana, cogen al muchacho, lo sientan en un mueble, le dan dos disparos y le dicen a la esposa, prepárate, para que cuides a tu hija sola, y ahí mismo le dan los tiros de gracia y lo matan. Eso no se investiga y eso no pasa nada. ¿Saben por qué? Porque para ese tipo de gente no existe algo que en los casos grandes en este país se llama debido proceso. El tema de hace unos meses era debido proceso, el debido proceso, que no se respeta el debido proceso, aquí tenemos que garantizar el debido proceso. Y a todos los que están en sus casas, a los que son maestros, a los que son, estén desde una paletera hasta una función pública que no tenga la relevancia que tienen estos casos que sepan. El debido proceso para ellos no existe. Primero se mata. El debido proceso, el proceso de matarles si es necesario. A mí alguien me preguntaba sobre las oportunidades que tienen los jóvenes, que no aprovechan la oportunidad. Digo, a veces hay jóvenes en nuestro país que la única oportunidad que el Estado les guarda, esa sí es segura, esa sí es cierta, es una bala al final. Porque aquí hay madres que tratan de sacar a sus hijos de la delincuencia y ¿dónde van? ¿Dónde pueden pedir apoyo? Pero lo vimos, Edith, cuando el fuego en la victoria, la señora que yo entrevisté, ahora mismo no recuerdo su nombre, que ella se quejaba porque ella decía yo traje a mi hijo para acá para que lo reformaran, para que lo ayudaran, pero ese fue mi mayor error, fue traerlo para acá. Y ese es un ejemplo de los tantos que vemos en el sistema judicial. Entonces, esta mujer y todos los ciudadanos que buscan justicia o que esperan algo, el Estado puede ser extraordinariamente duro. A nadie le sorprende que a un muchacho que participó en un robo, que sí, pero que la ley no dice eso, vaya a una cuadrilla, entre a su casa, lo agarre, lo ponga en un mueble, le dé dos disparos y le diga a la esposa prepárate para que cuide a tu hija sola y lo mate y todo el mundo hace silencio porque para esa gente no existe el debido proceso. ¿A qué militar, policía, a qué fiscal, a qué juez se le ocurre en este país matar y disparar a la cabeza a un ladrón de dos mil, de mil, de lo que sea, de millones de pesos? A nadie le hacen el saludo. Lo esperan en la puerta de los juzgados. Yo recuerdo aquel coronel esperando en el juicio Baninter mientras los acusados prominentes en este país que tenían relaciones con todo el mundo estaban orinando en los baños. Esa gente les carga las maletas, le buscan a los hijos, le llevan a la esposa y tienen un ámbito de privilegio en las cárceles nuestras, le crean sus propios espacios. Entonces, es importante que la gente entienda, sepa, comprenda que cuando estamos hablando de estos casos relevantes y de todos los requisitos que se convierten en la conversación cotidiana y obligada, no estamos hablando de los derechos comunes a todos los ciudadanos, estamos hablando de los derechos de un grupo que le hacen pensar a ustedes que es el derecho de todos. El debido proceso que fue el inicio de todos estos casos, caso Calamar, caso Medusa, caso Pulpo, todos estos casos, el debido proceso, a esa gente no le asiste. Es más, quienes promueven, quienes hablan y quienes defienden en estos casos del debido proceso, se pueden sentar tranquilamente en una pantalla de televisión a justificar una muerte de un joven de 23, de 18, de 19 años, porque a los delincuentes hay que matarlos, mano dura con ellos, porque esos sí son delincuentes, nosotros no. Entonces, es importante que la gente entienda eso. Ahora, ¿de qué estamos hablando? El tema del criterio de oportunidad que está en el Código Procesal Penal. Suponga usted que se decide un caso importante porque estos casos tienen que blindarse porque aquí hay mucho menudo para devolver. Un criterio que uno siempre piensa, incluso usted va a hacer una información, lo que sea, usted dice, yo digo esto, pero ¿cuál es el menudo que tiene el otro para devolverme? Eso está claro. Cuando usted tiene muchos abogados, los mejores del país, todos, la gran mayoría de abogados dando consultas, el que no da consulta está subiendo a litigar. No se crean que solo son los litigantes y este es un tiempo donde hasta de eso uno se priva, de saber exactamente quién está defendiendo a quién porque yo recuerdo, por ejemplo, que en el caso Baninter, nosotros teníamos medios que se hizo un esquema completo de quiénes son los abogados defensores y tú sabes cuáles son las oficinas. ¿Cuáles son las oficinas que están vinculadas a esos procesos? Yo siempre pienso en las veces que uno habla con un abogado, por ejemplo, en el caso Quirino, tenía el caso Quirino y recuerdo que entrevistaba a un abogado y el abogado me peleaba como que él estaba defendiendo a la patria. Entonces dice, no, entonces tú le pones una distancia a su cliente, el cliente de fulano, bueno, usted, porque el abogado está defendiendo a un cliente, la relación mía con esa persona no es clientelar. Entonces eso hay que entenderlo y la gente se entra en ese discurso. Yo quisiera pensar y eso hubiese sido lo mejor, que por ejemplo, en el debate del debido proceso, se mejora el proceso de todo, pero eso no es así, no se mejora el proceso de todo. Usted dice, el Estado Dominicano tiene un compromiso, el sistema del poder judicial tiene una función y todos tienen que respetar el debido proceso, pero que sea para todos, que sea para todos, porque cuando salen y matan a muchachos de 18, 19, de 20, de 21, de 22 años, a muchachos de 25, de 27, esa cosecha de jóvenes que las crearon quienes gobiernan, que las crearon en esta función, esta temporada que están saliendo los delincuentes de este tiempo, esa gente no tiene debido proceso. Es más, el sistema carcelario te dice a ti hasta dónde se cumple el llamado debido proceso. Entonces, con respecto a estos casos, vamos a ver de todo, vamos a ver tipos de discusiones que no tienen que ver con nosotros. Simplemente, yo sí le exhorto a la gente a pensar y analizar y a que usted respondere, cuando usted se entre en ese debate, ¿por quién está jugándose la faja? Porque esa faja no es para todos, esa faja no es para todos, no es verdad, no es verdad. Ojalá de eso saliese una reflexión para todo el mundo. La primera vez que aquí se hizo, que fue como muy notable y muy conocido después del estreno del Código Procesal Penal que se aplicó ese artículo, el 370 y siguientes por ahí, del Código Procesal Penal. La primera vez que yo recuerdo fue en el caso de Sobeida Félix Morel, en el caso Figueroa Agosto, porque ella se acogió a ese criterio, se sacaron unas conclusiones, ella declaró en contra de los demás que estaban ahí. Ella era parte, era convicta, que iban en el mismo vehículo toda esa gente y entonces le habló de los demás y negoció. Ese es un caso de, digamos, común en República Dominicana para los casos y en los casos relevantes por supuesto, porque el caso, no hay dudas de que el caso que involucra al exdirector de la OISOE, que es cuál de ellos es? Pagan. Ajá, Pagan. Ah, bueno, Pagan está en el caso Pulpo, creo. Francisco Pagan. Francisco Pagan. Pulpo, el caso Pulpo no fuera lo mismo sin el testimonio de Francisco Pagan. Pagan nada. Y en ese reconocimiento que hace Francisco Pagan no solo habla de los demás, habla también de sí mismo. Que devolvió, devolvió dinero. 220 millones de pesos. Y bienes. Oigan bien, 220 millones de pesos devolvió Francisco Pagan. Y reconoce. Nadie devuelve 10 pesos, dice, no está bien, para que lo dejemos así, si solo se cogió 10 pesos. Nadie, muy difícil que lo haga. A Pagan le quitaron mucho, Pagan tuvo que entregar tierras, se sometió a escrutinio a su casa, de una casa que tiene. Hay que mirar todo lo que hay en ese entorno. Y Pagan declara, muestra y ofrece, no solo su palabra, sino la documentación que tiene. Lo mismo, ¿quién no recuerda al otro nuevo reloj, WhatsApp, al mayor Girón? A Girón. A Girón. El caso que involucra a militares de este país. El caso Coral, donde él señala y dice, aquí están los WhatsApp, la documentación. Por cierto, que el principal imputado en este caso ha dicho que falta mucho por decir y que él va a decir mucho. Supongo que podría incluso desnudar a otros. ¿Quién no recuerda ese caso? Entonces, estos casos, cuando usted va a decir que se va a acoger a ese criterio, ¿con quién se va a acoger a ese criterio? O sea, ¿quiénes son los que pueden develar la trama? ¿El cura del pueblo? ¿Usted que es maestra? ¿El esposo suyo que es chofer? ¿Esos son los que pueden decir lo que pasó ahí? No, lo que pueden decir lo que pasó ahí era los que estaban ahí. La gente que estaba ahí parece que se creó una cosa para que los que están ahí puedan decir lo que estaba pasando ahí. De modo que, por lo menos, vamos a poner ese razonamiento, ese juicio de mirar y de cuestionar lo que se nos ofrece. De mirar y decir, vamos a ver de dónde surgen estos casos. porque, miren, si en algo se puede verificar la independencia de un sistema, de un poder judicial, de un juez, es cuando juzga a aquellos que tienen poder. Incluso, hasta en este ejercicio periodístico, es muy fácil sentarse a hablar de la gente, de la vida privada, a señalar al pobre, a señalar que viene del barrio. Es más fácil señalar también a los que ya están caídos, que tuvieron poder, pero que no lo tienen. Pero cuando se cuestiona a quien tiene verdaderamente poder, entonces tú estás diciendo, mira, aquí se corren ciertos riesgos, pero vale la pena porque es recordarle a la gente que para su ejercicio hay límites. Así que empezamos este juicio hoy y van a empezar otros, muchos juicios que van a ser el caso, por ejemplo, el caso que involucra al ex procurador general de la República, el caso Medusa. Ese sigue, una serie de audiencias. Que viene como juicio y se supone que ya viene el día 28, exacto, que se decide, se toma una decisión de avisa para ir a un juicio de fondo. Son casos que se prolongan en el tiempo y que se van y que se vuelven lentos. Y hay otros que están paralizados en estos momentos porque se suspenden una y otra vez las audiencias, por ejemplo, el mismo caso Antipulpo y demás. Son casos donde una persona se enferma y se le toma en cuenta, donde los imputados dicen más o menos, se razonan junto a los jueces, a qué hora, a qué día y cómo es posible celebrar las audiencias. Que le digan eso a las madres que viven en los entornos nuestros de la provincia o de cualquier campo. Que le digan a alguien, no, mire señor juez, yo vivo a tantos kilómetros y realmente me da dificultad para estar en la audiencia de mi hijo. que se enfermen o lo que pase. Entonces, todavía nuestro sistema es lo que le atribuyen indistintamente porque algunos dicen que lo dijo el del cámara, otros dicen se lo atribuyen a otra gente que la justicia es como las serpientes que solo muerde a los descalzos. Así que funciona. Y este país marchó en la calle, caminó y le importa el tema de la corrupción. No de una única corrupción porque eso también hay que verlo. Hay que estar atentos al manejo de la cosa pública por todos lados. Pero nada, quería comentarles eso. Yo sé que Germán tiene algunas cosas más esta mañana. ¿Cómo no? Bueno, sí, una de ellas es que el presidente Luis Abinader anduvo por Europa, participó en una cumbre celebrada en Suiza. Tiene que ver o el tema fundamental era el de la paz en Ucrania. Paz en Ucrania y allí el presidente dominicano resaltaba el impacto que ha tenido todo este conflicto en la economía dominicana que yo digo en la economía global. Recordemos que Ucrania es una especie de granero, ¿no? De granero del mundo. Produce mucha soya, maíz, girasol, materia prima fundamentales. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, pues sepa usted que la libra de pollo que usted se va a comer ahorita a las 12, en gran parte tiene componente ucraniano o ruso. Viene de por allá, bien. El pollo se hace aquí, se cría aquí, se reproduce aquí y tal. Sin embargo, el alimento o la materia prima con la que se elaboran los alimentos, además del maíz, tiene que ver con productos importados. De modo que sí, efectivamente, ese conflicto tiene un impacto global en la economía de todos los países, de todos, de todos. Por supuesto, por supuesto, que hay quienes ganan mientras la mayoría pierde en esta guerra. Hay gente que fabrica y vende armas que se está ganando un dineral con este conflicto. Bueno, el presidente destacaba eso, ¿verdad? Abogaba entonces por la paz en Europa. No sé, porque es una, era un, digamos que un, un foro en el cual se está pidiendo la paz, el cese inmediato del cese fuego inmediato, pero no están los, no están las partes. Entonces, hay que ver qué tan productivo fue, porque no fue ni Rusia, ni China, y otros países muy importantes. Los países del BRIC, señores, que ya son más del 18% del PIB del mundo, es decir, Rusia, que es parte del conflicto, ¿verdad? Es el país más grande del mundo. Rusia, no es la economía más grande, es como la octava por allá, pero es el país más grande del mundo, va de un extremo a otro, de un continente a otro, China, Brasil, la India, Sudáfrica, Sudáfrica, y otros países que se han agregado al BRIC, ¿verdad? Como Arabia Saudita y otros, no estaban ahí, no estaban ahí, participaron alrededor de 100 países, pero, bueno, ¿cuántos, cuántos, cuántos firmaron ese documento? 84, en total, al final, 84, y en el mundo, sepa usted que hay alrededor de 195, 200 países, más o menos, lo que se estima, hay países que no están reconocidos por una parte, hay que decir por otro, en fin, 195 países y de ellos, 84 han participado, han suscrito este llamado a la paz y tal, pero no están, no se han sentado en la mesa de las negociaciones, los reales protagonistas de este asunto, no solo es Ucrania, Dicen que para ella, para que haya un pleito, tiene que haber dos, por eso es importante usted contenerse cuando lo provocan, para que haya pleito, tiene que haber dos, si uno se retira, ya no hay pleito, uno puede pelear solo, aparte a la trompa contigo mismo, no puede, igual, si hay un conflicto para la paz, mira, vamos a dejar esto así, tienen que estar las dos partes, en esta ocasión, era un foro básicamente del lado occidental, del lado que está contra Rusia, países como Colombia, su presidente ha dicho, ven acá, como tú voy a llamar a la mesa del diálogo y a la otra parte no la invita, ni siquiera la invita, o no asiste ella, porque no le dio, porque no consideró no pertinente, entonces, hay que verlo, Lula da Silva, también, de Brasil, ha dicho que no, que no tiene objeto un foro donde no estén las dos partes, y yo creo que es razonable, es razonable, pero de todas maneras, vale que la República Dominicana participe en este tipo de eventos, pero que no pasa de ahí, de un ejercicio retórico y de un alineamiento si se quiere, verdad, estamos aquí, estamos de este lado, de este lado del asunto, pero no, hay que aspirar a una paz real, a una paz verdadera, a una paz que se pueda prolongar en el tiempo, por el bien de la humanidad, si ese conflicto escala, como teme mucha gente, si escala, todos perdemos, porque estamos en la misma casa, estamos en una misma casa que se llama Planeta Tierra, donde hay capacidad para destruir tres planetas como este, tres, no uno, no, tres, tres veces tenemos capacidad para destruir el planeta, uno aboga desde aquí, desde este paisito, esta media isla, porque haya paz, pero bueno, que se sienten en todas las partes, que se dejen de juchar, que se dejen de estar alentando conflictos, solo por intereses geopolíticos, solo por interés de una o tal potencia, por controlar los recursos naturales que hay en tal o cual región, solo por el interés de tales grupos, verdad, de productores de armamentos, que quieren vender bombas, quieren vender bombas, ahora mismo acaban de aprobar 50 mil millones de pesos, más la Unión Europea, para dárselo a Ucrania, no para que se acabe la guerra, señores, este mismo foro de ayer se cuestiona si es con la intención marcada de que se acabe la guerra, o si por el contrario es para que la guerra se extienda y producir una especie de desgaste en Rusia, lo cual hasta el momento no ha ocurrido, sepan que Rusia ha aumentado su economía, ha mejorado, oigan bien, en medio del conflicto la economía rusa se está soliviantando, está a pesar de las sanciones y demás, de todas maneras, bueno, buen ejercicio del presidente Abinader con asistir a estos foros y plantear la posición y la preocupación de República Dominicana. Vi la declaración que dice que se salía un poco de la nota del presidente chileno, Boris, que hablaba de que quizás en una cumbre de la paz y justo está él que fue a la reunión a la cumbre y dice que hablar también de la paz paragaza, que no se puede hablar de paz en el mundo en este momento privilegiando un conflicto y olvidando otro. Pero bueno, yo quisiera pasar nada más recordando eso a un artículo que escribió para recomendarlo porque creo que está cargado de muchísima razón, que es un artículo que escribió el obispo de San Francisco de Macorís, el monseñor Alfredo de la Cruz, sobre el tema de las redes sociales y dice el impacto en la juventud, pero yo pienso que incluso un poquito más del impacto que tiene en la juventud. Ese artículo, lo que está planteando, dice, bueno, le voy a decir una, en la República Dominicana estamos consternados por los recientes asaltos a bancos en los que han estado involucrados jóvenes que según nuestro patrón social no deberían estar enfrentando problemas económicos, porque cuando usted lo veía en las redes estaban chulísimos, ¿verdad? Los que aceptaron el Banco Popular, por ejemplo, esa gente está odiando. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre las razones que llevan a tantos jóvenes a ingresar a bandas criminales. Una de las múltiples causas es el mundo irreal que se presenta a través de las redes sociales, dice el obispo. Las redes sociales han transformado la manera en que interactuamos, compartimos información y percibimos la realidad. Sin embargo, esta realidad virtual muchas veces distorsiona la percepción de la vida cotidiana, especialmente entre los jóvenes, influencers y figuras públicas, suelen presentar una imagen de vida que no se corresponde con la realidad. Este fenómeno no solo afecta la percepción, no solo afecta la percepción de quienes lo siguen, sino que también puede tener consecuencias profundas en su bienestar psicológico y en sus decisiones de vida. Una realidad fabricada, le llama ahí, ese es el artículo. Las imágenes y videos que algunos influencers comparten son cuidadosamente seleccionados y editados para amistrar una vida de ensueño, visitando apartamentos lujosos solo para tomar fotografías, como que viven ahí, presentando vacaciones nacionales como si fueran internacionales, utilizando prendas de vestir sencilla que aparentan de lujo, que aparentan de lujo, exhibiendo cenas ocasionales en restaurantes exclusivos como si fuera un hábito diario, si vieron un mal día tú comer un restaurante y pones aquí, tu guardia para publicar estas figuras crean una narrativa ficticia de éxito y felicidad constante. Yo le diría al obispo y pueden venir un momento conmigo para después seguir leyendo, sobre, por ejemplo, los amores, los amores, que una cosa que a mí me llamó la atención que me dicen es, sobre todo porque las mujeres se supone ese mundo virtual maravilloso, lindo y hermoso, están recibiendo hermosos regalos de caballeros y se la manda a ella misma con arreglo de flores y pone en la... Tengo una amiga que se mandó una bella y di que dice bendecida. No, yo tengo una amiga que se mandó una bella cosa así. Bendecida, le pones la etiqueta bendecida, tú te manda las cosas. No, y tú te paras y finges que eso es una maravilla. Sigo con lo que está diciendo a mí, pero ustedes vean que tiene razón. esas cosas de este tiempo. El fronteo. El fronteo. ¿Ves cómo se llama? Yo soy el fronteo. Oiga, monseñor, se llama fronteo. Dice, además, aunque algunos, oye, aunque algunos pueden sufrir de depresión o enfrentar problemas personales, su vida en las redes sociales está llena de sonrisas y de fiestas. Nadie puede vivir todo el tiempo riéndose. Y esos amores que parecen eternos. Y después te dicen se divorció fulano y fulano y tú dices, ¿y cómo se divorció? Si esa gente todo era felicidad. Porque la vida era, la vida es otra, la vida es real, real, real. Es otra cosa. Sigo viendo. Vamos a ver. Como señor Alfredo, por favor, y les comento, dice, esta disonancia entre la realidad y lo presentado puede llevar a los jóvenes a desarrollar expectativas irreales sobre lo que constituye el éxito y la felicidad. Consecuencia de la distorsión, la constante exposición a estas imágenes idealizadas puede generar insatisfacción y frustración en los jóvenes. Dicen, bueno, yo soy un rugío. Yo soy más rugío de la cuenta. Porque, claro, se siente más rugío de la cuenta y de los otros. Esa parte la puse yo. Al no poder alcanzar esos estándares ficticios, al no poder alcanzar esos estándares ficticios, algunos pueden sentirse fracasados, lo que podría llevarle a buscar formas rápidas y riesgosas de tener lo que ven en las redes sociales. Esta insatisfacción puede ser un factor que contribuye a la incorporación de jóvenes en actividades delictivas buscando una salida rápida a sus frustraciones y deseos insatisfechos. Tú te sientes un fracasado, un jodido, y dices, bueno, mira eso, muchachos, vamos a sentar un banco, dime qué idea. Y era el tipo que estaba en las redes sociales y que tiene una demanda. La búsqueda de una autenticidad perdida. Como sociedad es fundamental que reconozcamos el impacto de las redes sociales en la percepción de la realidad. Los jóvenes necesitan orientación y apoyo para entender que lo que ven en línea no siempre es un reflejo de la vida real. Es urgente fomentar un ambiente donde se valore la autenticidad y se promueva una representación más honesta de la vida cotidiana. Más honesta, más real, no puede ser. Todas las comidas quedan lindas. Yo siempre me río, me reía con una de esa gente, influencer le llaman, porque ahora tienen 30 gente que lo siguen y se influencen, influyen en todo. Porque déjenme decir, le pasó con una chica que tenía casi un millón de seguidores, eso fue un experimento y decidió montar una fábrica de camisetas porque dijo, bueno, si a cada gente que me sigue yo le vendo una camiseta, no vendió nada, no vendió nada porque eso no significa, o sea, hay gente que te sigue, está en la church, ya la cosa, pero después a vender la camiseta, no le compraron la camiseta. Entonces, vi a uno de esos de que influencer que es una cosa hermosa, ¿verdad? Se tiró en su habitación, todo lindo. Pero le quedó un pedacito del piso, un pedacito y ahí estaba una chancleta sucia que era la chancleta que lo usaba y comenzaron a ponerle y la gente comenzó a ponerle porque la gente se fija, la gente mira. La gente se fija, se fija si tú puedes muestrar la cocina, si tiene un rincón sucio porque supone que la cocina no lo insucia. Hay gente que ve un pavo real, su plumaje maravilloso y se fija en las patas feísimas que tiene ese árbol. No, pero eso es dentro de, pero digamos que ahí está dentro del contexto, pero tú dices, como todo es tan maravilloso, tú piensas que en esa cocina no hay grasa, que no hay humo y esa casa no tiene una chancleta y un suape que está medio dañado, o sea, porque todo es lindo, todo se pasa por filtro. No, y hay gente que yo no la conozco y aquí nos mandaron una foto de un bebé recién nacido que honestamente, o sea, no podía ser, y es el filtro que le metieron a muchos hijos en la bando de nacida. Mira ese, mira ese. Sigo con otra estrofa del padre. Mándalo, pero mándaselo a... Mándaselo a Vanessa. Sigo con Monseñor, vamos con Monseñor a terminar, porque además es muy importante que lo esté diciendo, que está acostumbrado a trabajar con jóvenes. Esto me gustó mucho, dice, lo de, bueno, debemos enseñar a los jóvenes a discernir entre lo real y lo ficticio, a valorar sus propios logros y a comprender que la verdadera felicidad y el éxito no se encuentran en la imitación de vidas ajenas, es algo que tiene dentro, sino en el desarrollo de sus propias capacidades y en la construcción de relaciones genuinas, o sea, porque se construye en pareja, que todo es bulto, bulto, es lo que tú tienes dentro, eso que está en tu alma, eso que te hace feliz, aún sea viviendo a la orilla de un río y comiendo yuca con huevo, no importa, que no hay nada de malo con la yuca con huevo, no, pero diciendo algo, porque tú no lo vas a ver en las redes, como una cosa maravillosa, bueno, como una expresión de, como de, si, como algo así, folclórico, folclórico, no, y que los políticos lo usan, entonces lo voy a decir que comiendo chicharrones, y yo recuerdo a un político nuestro que salió comiendo chicharrones y me escribió una persona de su partido que le conoce de su casa y me dijo, ese señor no come cerdo, oiga, si va hacia adelante, vamos con el otro, así mismo, te hacen creer que come lo que tú no comes, dice, reflexión final del obispo Alfredo de la Cruz, en un mundo donde las apariencias pueden ser engañosas, es esencial que cultivemos una conciencia crítica y un sentido de autenticidad en nuestros jóvenes, solo así podremos contrarrestar el impacto negativo de la realidad presentada en las redes sociales y fomentar una juventud más consciente, equilibrada y comprometida con valores reales, como sociedad debemos trabajar para crear un entorno donde la verdad y la autenticidad sean valoradas sobre la apariencia y la superficialidad, asegurando así un futuro más sólido y esperanzador para nuestros jóvenes, tanta gente que se llena de deuda para fingir, usted lo ve y dice, esa gente, oye, piensa, y está cargado de deuda para hacer bulto, en cierto modo, por ejemplo, los tipos de vehículos es una expresión de eso, la gente se compromete, se compra un vehículo lujoso y todo el mundo compitiendo con jipetas, con vehículos cada vez más lujosos para la apariencia porque al final el vehículo te lleva igual. Y no solamente eso, Edith, que la desigualdad también se refleja en cuan, huepa, bueno, ah, bueno, no solamente eso, sino que la desigualdad también se refleja en que tú tienes un vehículo de lujo, un vehículo grandísimo, hermosísimo, pero al lado tú tienes una carreta o tienes un motoconcho o un concho que se está cayendo a pedazos, hay gente que tiene jipetas y no tiene marquesina, hermano, eso tiene que ver como, no, hay gente que está peor, mira, son locos, yo primero compro mi casita, yo conozco casos de gente que vive en la jipeta, vive en la jipeta, ya está tan peor, ya está bien, yo sé, vive en la jipeta, como se dice, cuando la gente hace esas cosas, no, pero es como una peculiaridad de esa personalidad, lo pinta de lindo y ahí va esa persona a contarlo, la verdad es que puse esto, solo decirle al obispo de San Francisco de Macorís que escribió este artículo que lo vale la pena, no solo son los jóvenes, hay personas viejísimas, yo sigo, veo una cuenta, a veces veo cuentas, de gente muy adulta que se meten en esa onda y usted lo ve con sus filtros y todo es maravilloso, todo es bello, todo es fantástico ese mundo y el mundo es más real de ahí y parece que tú estás como contracorriente si hablas de la vida cotidiana, de la vida, de la realidad y de los problemas que hay, hay una salsa maravillosa de como casi todo lo que hace Gilberto Santa Rosa, puertorriqueño, dominicano, ese es dominicano también, que dice, vive en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar, ¿eh? ¿tú no escuchas esa salsa? bellísima, pero ahí tiene un motivo para no llorar, pero esto es para frontear, no, está bien, pero fíjense el simil que dice, ¿verdad? Sí, sí, un mundo falso, un mundo de mentiras, un mundo falso, ponga señora directora, señora Vanessa, si lo tiene ya, ese título, solo ponerlo, si no se lo leo yo, dice, selfies de la muerte, 500 personas han muerto ya en el mundo por hacerse una selfie, una foto, como influencer, ah, tiene mucho, pero lo puedo recortar, de todas maneras, yo se lo leo, van 500 personas, eso es lo que hay registrado, quién sabe cuánto se han roto la cicatrilla, haciéndose una foto linda ahí al borde de no sé cuánto para ganar un like, para ganar un costo, hay montones de gente, y qué bueno que sea una persona de la talla del obispo de San Francisco de Macorís, el monseñor Ramón de la Cruz Valdera, quien nos hace reflexionar sobre esta distorsión que hay, y que mucha gente se cree la película, probablemente, no estoy asegurando nada, pero bueno, a partir de las entrevistas de cientistas sociales de la talla de Juan Miguel Pérez, o de Tajira Vargas, o de un hombre como el doctor Luis Bergez, a quien tuvimos aquí la semana pasada, un poco analizando el perfil y el leitmotiv, no el leitmotiv, no, sino las razones que llevan a un grupo de jóvenes a hacer este tipo de locura como eso del Banco Popular, y es que se está vendiendo la idea que tú estás señalando y que dice el monseñor Valdera, es decir, mundo fácil, mundo bonito, todo, se cree en la película, ven Netflix, y después creen que ellos pueden ser el profesor de la casa de papel, y no es así. Y tú sabes una cosa de gente que está cultivada, tiene miles de amigos en redes sociales, pero en la vida real, no tienen a nadie, hay una canción de, pero era cuando comenzaba el Facebook, dice Rita Indiana tiene el maldito Facebook, que dice el maldito Facebook, dice la canción del maldito Facebook, es una dura, mi vida sexual es inexistente porque me paso el día entero viendo gente, dice Rita Indiana en el maldito Facebook, vamos a la pausa, cuando regresemos, hoy tenemos a Milagro de Cáncer en nuestros estudios, ella es viceministra del Ministerio del Medio Ambiente, vamos a hablar con ella de temas ambientales, tenemos otros temas que compartir con ustedes también, así que nada, vamos a la pausa cuando regresemos, también lo de Montecristo y donde un senador electo confunde el Estado con el partido, se puede confundir el Estado con el partido, preguntémosle a nuestros hijos que están en la primaria, pero parece ser que esa es una realidad, en este caso está clarísimo, el Estado y el partido para el senador electo de Montecristo es la misma cosa, nos vamos a la pausa, se lo documentamos con estas imágenes del tránsito a esta hora de la mañana, es el bello y hermoso malecón de Santo Domingo, ¿quieren ver una imagen más hermosa que esa? Ay, el malecón. Ese es nuestro malecón, ahora estamos mirando el centro de la avenida y ahorita miramos hacia el mar para regalarle a Germán, el mar, la vista del mar, más bella, ese es el malecón nuestro en Santo Domingo de Guzmán, nos fuimos a la pausa, regresamos de una vez. Gracias. 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 Gracias.